El Granada se ha decidido por una alineación ortodoxa, un 4-4-2 Bueno, pues si volvemos a un esquema clásico, pero me gustaría recalcar que no es habitual ver últimamente un sistema en el que juegan dos arriba Gran parte de este partido va a depender de la comunicación y las pequeñas combinaciones entre jugadores para lanzarse rápido al ataque Pero además, permite crear peligro por todo el terreno de juego al disponer de más jugadores a los que pasar la pelota Lógicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde Recuperarse de la comilona, prueba el disparo Dembélé El Barcelona trata de crear juego Esa ha sido la primera ocasión del partido La despeja momentáneamente Golpea el esférico hacia el corazón del área Tienen la oportunidad de contraatacar Pasen profundidad a Dembélé La controla Dembélé Llega la ocasión Buena defensa ahora, de espaldas a portería es totalmente inofensivo Mejor no puede ir ese pase Busca el disparo Han generado una gran ocasión Menuda ocasión, vaya pase, perfecto Fíjate una pelota a larga medida al milímetro que le caen las botas Defiende a la desesperada A ver qué se saca de la manga La cuelga hacia el área La manda bien lejos para alejar el peligro Fulquier La manda arriba Consiguen despejar Lo hizo de lujo para acabar con el peligro Están haciendo encaje de bolillos con la pelota A veces hasta parece que están vacilando al rival Pues sí, yo creo que la idea es un poco decir Venga, trata de quitarnos la pelota Porque sin valor no puedes hacer nada Es un poquito la forma de marear al adversario Que además es que le destroza moralmente Messi Despeja esta vez Pasa en profundidad a Messi ¡Kennedy! 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 Llega y se la lleva de calle Decide mandarla hacia adelante ¡Con seguridad! No ha podido meter ese balón entre la defensa Ha calculado mal la distancia Y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar ¡Llega la ocasión! Se les había cortado la respiración Me parece que al entrenador no le ha gustado nada lo que acaba de ver Ha estado muy desafortunado en esta jugada Si el pase hubiera sido mejor Podría haber enlazado una buena jugada Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos siempre Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Consiguen mandarla lejos Busca una buena jugada Kennedy Balón en largo Quiere subir el ritmo Busca la forma de pasar Pase atrás La presión surta efecto Retrasa el balón para volver a empezar La juega atrás Se metió en un callejón sin salida Jordi Alba ¡Y ahí! ¡Prepara el disparo! ¡Qué gran parada señores! El mérito es el guardameta, claro Pero bueno, tenía que intentarlo ¡Balón para! ¡Los han pillado desprevenidos! Jordi Alba Ambos equipos han tenido sus ocasiones Si alguien tiene que marcar este es un buen momento Juega hacia la banda ¡Centro templado! ¡Qué bien la sacó! ¿Va a poder rematar? ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Y abre el marcador justo al final de la primera parte! No podía haber llegado en mejor momento Irte al descanso con un gol te da mucha confianza para afrontar la segunda parte ¿Qué se puede decir ante eso? ¡Balón a la red! ¡Balón a la red! ¡Balón a la red! Se adelanta en el marcador ¡1-0! Se han quitado algo de presión Pero no tienen que bajar la intensidad ¡A tu espalda! Fulquier Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡La manda al quinto pino! ¡Vamos! 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 ¡Avanza junto al lateral del área! ¡Se dispone a centrar! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Suena el pitido que señala el descanso del partido! ¡Se han medido de cerca los dos equipos! Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡El granada! No debe rasgarse las vestiduras Porque aún quedan 45 minutos Pero ojo, sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar, esa es la palabra Cuanto antes además, ¿eh? Para encarrilar las cosas ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Ahí va el pase! ¡Qué oportunidad de remate! ¡El portero se lamenta! ¡Pero de poco le sirve! ¡Ha sido gol! ¡Meten la directa y se ponen dos por delante! ¡Un gol fantástico en todos los sentidos! ¡Ahora deben remontar dos goles! De momento lo están haciendo todo bien, ¿eh? Perfecto, todo bien, sin duda Están poniendo al rival contra las cuerdas Lenglet Balón muy largo Buscando el pase directo a la frontal del área Balón en largo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Jordi Alba Lenglet Pega fuerte hacia adelante La bombea fuera de peligro ¡Que no se te vaya! ¡Epeja! ¡Vaya! 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 La manda arriba No se iba a mover de ahí ¡Bola va! Pasan a la alternativa ¡Golpea el balón! ¡Gran envío! Ha demostrado tener gran visión de juego El pase elevado ha sido magistral Mete un centro rápido Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio ¡Hay que cortar ese balón! Timberlake Lenglet Balón para arriba ¡A poner! ¡Grisman! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Buena salida! El Granada Trata de buscar esa chispa ¡Grisman! Ese balón no va a llegar a su destino El Granada Puede realizar el cambio Ahora que se ha parado el juego Por el segundo cambio La primera sustitución ha dado sus frutos Y el gran Busca una segunda No están presionando al rival Tanto como esperaba ¡Qué curioso! ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre Es abalanzarte sobre el balón Pero los jugadores se están manteniendo A cierta distancia Buscando más el corte que la entrada ¡Se han vuelto predecibles! Yo creo que tal vez hayan leído Mejor que nadie Cómo plantarle cara al adversario ¡La ha dirigido de maravilla! ¡No se complica! Quiere jugarla rápido Hacia adelante Va a tener que hacerlo solo ¡Jorge Molina! Hace falta Una jugada de tiralíneas La controla Messi Decide mandarla hacia adelante Mantienen bien la presión Forzando otro córner ¡Allá salta! A cabecear El remate Sale desviado Jordi Alba Lenglet Jordi Alba Balón en largo Necesitaban que alguien Los frenara Como agua de mayo Juega hacia la banda derecha La banda arriba ¡Qué buen corte! ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Avanza por el centro Jordi Alba Pasen profundidad para Griezmann Una exhibición de toque Espectáculo para la grada ¡Qué derroche físico está mostrando! El árbitro pita Supongo que falta Como era de esperar Una tarjeta amarilla ¡Messi! 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 Mal despeje Que no aleja el peligro A ver ese remate Intervenciones así No se ven Todos los días Ha demostrado su gran calidad Con esa parada Típica de un portero Con instinto Busca una buena jugada Víctor Díaz ¡Ojo! ¡Que hay peligro! Un despeje providencial ¡Ahí está! Es el final del partido Se consuma la derrota Y sin duda Los jugadores se sentirán Muy decepcionados Han tenido oportunidades Para hacerse con el partido Pero hoy La suerte No ha hecho